Terminar el día de revisar colmenas aquí en el limón, como podéis ver la flor, en el limón ecológico, ¿vale? Aquí os acercamos un poco para que os hagáis la idea de la magnitud de la parcela, que sería esta, donde tenemos pecoreando nuestras abejas para la polinización del limón. Bien, como veis la extensión es tremenda, aquí tenemos el árbol que tiene a su vez el fruto y a su vez la flor. Aquí tenemos la flor de limón, de que a su vez ya ha tirado los pétalos, se autofecunda muy rápido y ya tenemos los limones pequeños. Y a su vez en el mismo árbol tenemos el fruto, que está en recolección ahora. Toda la finca cumple con su certificación para hacer una producción de miel limpia y ecológica. Todo el entorno son fincas que cumplen la normativa vigente y están auditadas para cumplir la certificación. En la parte final tendríamos las colmenas. Y es una extensión tan grande que todos los días abren miles de flores. Aquí podemos ver al atardecer todavía una abeja tardía que está recolectando las últimas gotas antes de irse a la colmena. Aquí tenemos el fruto.